Día 8 de diciembre de 1976 La producción de un show de televisión llamado Six Million Dollar Man se encontraba grabando en Laughing the Park una casa de sustos en Tepaik un parque de diversiones y atracciones en Long Beach, California Todo iba de maravilla hasta que un ayudante de utilería moviendo cosas de un lado a otro para una escena se le ocurrió mover un maniquí de cera que se encontraba colgado simulando una orca Al tomarlo, accidentalmente le quebró un brazo al maniquí solo para descubrir con horror que dentro no había cera sino huesos y músculos momificados Inmediatamente el cuerpo fue llevado con un forense para saber si fue alguna víctima de asesinato o para conocer si había alguna historia detrás de esta persona Al desprender su mandíbula para un análisis dental se encontraron dentro un centavo de 1924 y un trozo de papel el cual era un boleto para el Museo del Crimen de Louis Sonny un museo de cera con personalidades famosas del crimen estadounidense de la época si bien el antiguo museo fue cerrado hace muchos años antes de ese evento pudieron contactar al hijo del dueño quien pudo dar fe de la identidad del sujeto y esta increíble pero divertida historia va así Elmer McCurdy fue un bandido un ladrón asesino, asaltabancos, robatrenes y prófugo de la prisión de Oklahoma a finales de los 1800 pero era mejor conocido como el ladrón que nunca se daba por vencido ya que si bien era todo eso en lo que respecta a robar el tipo no era muy bueno le tenía un amor algo tóxico a la nitroglicerina y la usaba para la mayoría de sus atracos un día él y tres hombres se dispusieron a robar un tren después de que McCurdy escuchó que uno de los vagones tenía una caja fuerte con 4000 dólares dentro con éxito lograron detener el tren a mitad de camino y al encontrar la caja fuerte McCurdy se dispuso a poner una carga de nitroglicerina en la puerta de la caja pero se le pasó la mano y la caja fue obliterada por la devastadora explosión así como el dinero que llevaba dentro aún así a pesar de haber destruido todo el dinero con la explosión McCurdy y sus socios lograron tomar algunas monedas de plata no todas ya que las demás estaban literalmente soldadas a la pared de la caja fuerte en septiembre de 1911 McCurdy y sus secuaces casi robaron un banco en Kansas después de pasar dos horas rompiendo la pared del banco con un martillo y por fin lograr entrar McCurdy puso una carga de nitroglicerina en la compuerta de la bóveda principal la explosión lanzó la compuerta por el banco destruyendo por completo el interior de la bóveda todo menos una caja fuerte que había dentro McCurdy entonces trató de volar la caja con otra carga de nitroglicerina pero la carga falló en explotar y al no querer acercarse por miedo a la explosión inminente decidieron salir de ahí pero no sin antes tomar 150 dólares en monedas de una bandeja fuera de la bóveda y así eran los desafortunados intentos de robo de McCurdy y como bien decía Sopodo nunca se daba por vencido el último robo de McCurdy tomó lugar en Oquesa, Oklahoma McCurdy y sus cómplices planearon el robo de un tren después de escuchar que contenía 400 mil dólares en efectivo destinado para una reserva nativoamericana estando todo perfectamente planeado y fríamente calculado McCurdy y sus hombres lograron detener el tren con éxito pero hasta ahí llegó ese éxito ya que se equivocaron de tren y en su lugar detuvieron un tren de pasajeros aún así se lograron llevar el grandioso motín de 46 dólares dos botellas de whisky un abrigo un revólver y el reloj del conductor del tren en un periódico local lo llamó el robo más pequeño en la historia de los robos de trenes al final Elmer McCurdy fue baleado por un sheriff y dos oficiales que lo esperaban para encarcelarlo y algo que obviamente McCurdy no planeaba hacer El cadáver de McCurdy fue llevado a una funeraria donde fue correctamente embalsamado y preparado pero extrañamente nadie reclamó su cuerpo y el dueño al ver que el cadáver simplemente estaba ahí guardado y nadie iba por él tuvo una idea algo extraña ¿Para qué enterrarlo? si puedo ganar unas cuantas monedas con él y así el dueño de la funeraria comenzó a cobrar cinco centavos para que curiosos vieran el cuerpo muerto de McCurdy al ver que se comenzaba a hacer algo así como una exhibición lucrativa un día llegó un tipo a reclamar el cuerpo del buen Elmer y se lo llevó de ahí diciendo que era su hermano cosa que no era así el cuerpo de Elmer desde ese entonces fue llevado de exhibición tras exhibición de norte a sur y de este a oeste viajando por todo Estados Unidos y un día por cosas del destino llegó a manos de Louis Sonny quien lo agregó a su museo del crimen como una exhibición más tras la muerte de Sonny su hijo vendió todas las exhibiciones en 1971 al museo de acera de Hollywood quienes dijeron que el viejo y momificado Elmer el cual ellos pensaban que era una simple estatua de cera o un muñeco de papel maché mal hecho que no se veía en tan buenas condiciones como para exhibirlo así que se lo vendieron al parque de diversiones de Long Beach donde el cuerpo momificado de Elmer McCurdy fue colgado en la casa de sustos sin sospecha alguna y donde descansó hasta su descubrimiento unos cuantos años después si este vídeo te gustó no olvides darle like y suscribirte a este canal les habló su amigo Dr. Nightmare hasta luego y hasta la próxima no olvides darle like y suscribirte guy y suscribirte wey don galera yo y